Hola que tal, bienvenidos a mi canal Diamante Mandarín México, yo soy Fox Black, recordándote como siempre que si te gustan mis videos te suscribas al canal, un canal para principiantes en la cría del Diamante Mandarín, donde comparto mis experiencias de cría con estas aves. Aquí encontrarás tips, consejos de alimentación, de cría, de reproducción y más. Suscríbete y comparte para poder seguir creciendo y poder seguir compartiendo más experiencias de cría. Lo que te comparto el día de hoy es esta curiosidad, esta protuberancia que tiene esta ave, a lo mejor te ha pasado. Realmente la tienen todas las aves, esta protuberancia es una glándula uropigeal. Si la tienen tus aves no te espantes, no es nada malo, la mayoría de las aves la tienen. Para los expertos pues yo creo que es muy bien conocido que es. Aquí que somos principiantes en la cría del Diamante Mandarín, pues como les comento esto es normal, es una glándula que se llama uropigeal, que la tienen la mayoría de las aves y que su función de esta glándula es el mantenimiento del plumaje. También tiene una acción fungicida y antibacteriana como órgano productor de feromonas y como cosmético, entre otras, es lo que yo encuentro. Fungicida pues quiere decir que provoca una sustancia que se emplea para eliminar e impedir el crecimiento de hongos y moho perjudiciales para el plumaje de las aves. Esta glándula secreta un aceite que usan para el acicalamiento, la limpieza e impermeabilización del plumaje. Este aceite lo va a transferir el ave a sus plumas, restregando su cabeza contra el resto del cuerpo. En algunas aves es un poco más notoria que en otras. Si llegas a ver esto en alguna de tus aves pues no te espantes, esto es lo que es, es algo muy normal. Eso es lo que te comparto el día de hoy, algo muy sencillo como todo lo que te comparto. Si eres nuevo en el canal suscríbete, entra a mi canal para que veas vídeos pasados, a lo mejor hay algo de información que te sirva y activa la campanita para las notificaciones de los nuevos vídeos. Suscríbete y comparte para poder seguir creciendo y poder seguir compartiendo más experiencias de cría.